Los aztecas creían que el cosmos ya había pasado por cuatro etapas, cada uno con su propio sol y seres. La era actual para los aztecas era la del quinto y último sol, Tonatiuh. El dios había nacido del sacrificio de Nanahuatzin, que se arrojó al fuego de Teotihuacán y se convirtió así en el nuevo sol. Hubo un problema inmediato, ya que Tonatiuh no podía o no quería ponerse movimiento por el cielo sin un sacrificio de sangre, ahora interviniendo Tlahuizcalpanpecutli para los aztecas del planeta Venus como la amenazante estrella de la mañana. Pasó con rabia su dardo, Alt-Alt, a Tonatiuh para ponerlo en su órbita, pero el sol se desquitó lanzando un dardo de vuelta. Este proyectil alcanzó a Tlahuizcalpanpecutli justo en la frente, transformándolo instantáneamente en piedra y en el dios Istrakoliuki, una deidad asociada al hielo y al frío. El resto de los dioses se dieron cuenta que solo un sacrificio pondría en marcha al sol y por eso Quetzalcóatl les quitó el corazón para ello, la ofrenda funcionó y Tonatiuh se puso en marcha. Sin embargo, Tlahuizcalpanpecutli no había abandonado la escena de forma permanente y cada 584 días se levantaba del mar oriental para volver a luchar contra Tonatiuh. Por esta razón, Tonatiuh tenía que fortalecerse a través del sacrificio de humanos para que pudiera deleitarse con sus corazones, al igual que se había nutrido primero de los corazones de los dioses. Se imaginaba que el sol era tragado cada noche por la diosa de la fertilidad de la tierra, Tlahualtecutli, y luego regurgitado por el monstruo con forma de sapo a la mañana siguiente. Los sacrificios aseguraban su regreso exitoso y la victoria cada noche contra ella y las fuerzas de la oscuridad. Los guerreros estaban estrechamente asociados a Tonatiuh porque era su deber asegurar un suministro constante de víctimas de sacrificio para él. Los espíritus de los guerreros muertos también eran conducidos a la otra vida por Tonatiuh. Además, dado el papel vital del sol para asegurar el bienestar del cosmos y la posición del gobernante azteca como jefe guerrero, Tonatiuh tenía su propio altar de sacrificios durante las ceremonias de coronación. En tiempos de grandes luchas como la hambruna, la sequía y la guerra, Tonatiuh podía recibir un enorme número de sacrificios sangrientos que los aztecas habían hecho famosos desde entonces. Si quieres conocer más historias de Tonatiuh, házmelo saber en los comentarios. Coméntame qué otro dios te gustaría ver en el siguiente video. No olvides darle like, viralizar, compartir y suscribirse a Historias con Red.